Hola que tal los nichanchos, acá con mi camisa y mi corbata de quinceañero porque quiero ponerme serio, quiero ponerme presentable para este video que lamentablemente al parecer el pobre Dalasito está sufriendo un acoso incesante de parte de la gente de Colombia y todos sus haters F por Dalas la verdad el único pecado que tuvo fue informar a la gente, querer abrirle los ojos a la gente y bueno, como ya todos sabrán, la verdad es que este video quiero hacerlo lo más corto posible bueno, que no pase más de seis minutos porque simplemente quiero aclarar un par de cosas bueno, como ya todo el mundo no es necesario explicar ya todo el mundo habrá visto el video de casi cuatro horas de Dalas el día de ayer resulta de que Dalas explicó sobre los tweaks falsos y sobre que la gente comenzó a ser xenofóbico, racista contra él simplemente por querer informarse y buscar información pero aquí va el primer punto ¿qué es lo que pasó? ¿por qué Dalas fue ofendido? ¿por qué le han ofendido? ¿por qué le han atacado? antes que nada, muchos de los colombianos y gente que la verdad está como que ofendida por parte de lo que ha dicho Dalas simplemente porque muchos de ellos dicen ¿por qué Dalas tuvo que meter su cuchara? ¿por qué Dalas tuvo que entró a meterse en un tema que no le incumbía? que no tenía nada que hacer ahí y bueno, por supuesto que Dalas dijo porque en su transmisión le estaban diciendo muchas veces le enviaban correos diciendo opina sobre lo que pasa en Colombia por favor, opina mi Dios Dalas sobre lo que está pasando en Colombia a todo esto Dalas no le quedó de otra porque al parecer su opinión es de importancia y de coyuntura mundial es tan importante que hasta los Illuminati se arrodillan ante él y bueno, resulta de que opinó y no de la mejor manera al parecer pero bueno, ese fue su primer pecado al parecer porque muchas personas comenzaron a sentirse incómodos por las preguntas que él hacía y está bien, como dicen no hay pecado alguno en preguntar agarrar y decir, no sé querer informarse porque todo el mundo tenemos el derecho de informarnos y tenemos la libre expresión como ahorita yo estoy usando esta cámara para poder expresarme y decir en lo que no estoy de acuerdo con Dalas bueno, resulta de que ahí comenzó la búsqueda incesante de Dalas en búsqueda de la información más, esta búsqueda fue más feroz que la búsqueda del papá de Nemo buscando a Nemo en la película buscando a Nemo valga la redundancia bueno, resulta de que Dalas comenzó a buscar información y ahí fue cuando todos sus haters comenzaron a atacarlo pero señor Dalas pero Dalas, ¿qué has hecho? ¿por qué te están ofendiendo si simplemente tú has dicho qué es lo que está pasando acá? parece que están filtrando información falsa y Dalas, por supuesto él no hizo nada para provocar a la gente por supuesto él es una santa paloma que no hizo nada y dijo simplemente me están insultando me están raciando tengo que defenderme pero al parecer como todos piensan que los twitters donde él responde de una forma provocadora son falsos aquí podemos ver un claro twitter en donde hace una respuesta media chistosona no me un chascarrillo quizás podría ofender a muchos de la generación de Cristal o posiblemente pueda ofender a gente que está discutiendo un tema que es serio para su país pero aparentemente para Dalas es algún chascarrillo para darle un par de coscorrones y hacerle entender de que no está pasando algo malo o de que están haciendo burlas comparten información falsa pero al parecer también para sus seguidores este tipo de comentarios donde él está provocando es falso así que recurriremos a ver si esto es falso o es real y 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 Bueno, como podrán ver, esta publicación viene de su mismo Twitter oficial Y así van a poder encontrar, si es que se toman un poco más la molestia de buscar Van a poder encontrar tweets medios ex, medios así provocadores en comentarios de Dalas No exactamente el tweet general, pero sí retweets Bueno, a todo esto, ¿por qué Dalas comenzó a responder así y se comenzó a defender? Yo antes que nada, no hay que hacernos los santos ni los sanos ante todo esto Ya sé muy bien que estamos acá, el punto principal de la pelea de Dalas Contra los colombianos o los que estaban posteando ahí, no en general Porque hay colombianos que simplemente no les importa y no se meten de esto, no les importa Saber quién será Dalas, más están ocupados ahí quizás en sus problemas En muchos problemas que quizás tendrán ahí, como cualquier persona que vive en Latinoamérica Y en este país donde al parecer la corrupción nos domina Muchos de ellos comenzaron a responderle y a alterarse Por el hecho de que Dalas hiciera esta pregunta Y muchas veces él respondía de esta forma como para hacer alterar a las personas Porque como digo, no hay que hacernos los sanos Uno sabe muy bien, no hay que hacernos los inocentes Uno sabe muy bien cuando tú vas a preguntar algo que va a ofender O va a hacer un comentario que va a ofender y va a desatar la ira O la frustración de mucha gente que quizás no tendrá correa Será generación de cristal, será lo que quieras Pero simplemente se ofende Y especialmente una persona que ya lleva mucho tiempo en Twitter y en YouTube Encargada de armar este tipo de polémicas Porque literal, muchos de sus videos son polémicas Literal, todos son polémicas Y está bien, el salseo es para eso No hay que disfrazarlo Uno de los puntos claves en el salseo Es agarrar y arrojar una piedra Para ver qué es lo que pasa después Para ver todo lo que se armó Y dicho y hecho, eso fue lo que pasó Comenzaron a insultarlo, a agredirlo y todo ese tipo de cosas Porque él agarraba y hacía retweets o comentarios En donde provocaba a la gente Pero Dalas no te va a explicar por qué hizo esto Posiblemente te dirá Si lo hice porque se lo merecían Bueno, se lo merecían Bravo por ti Dalas Le has enseñado a mucha gente Y has educado a mucha gente Para que no comente y se cree estas noticias falsas Y bueno, otro punto más es de que Dalas Y esto es muy claro Tú puedes buscarlo o en su video mismo se ve Es que él nunca Nunca, rara vez Le va a responder a una persona Que le comente con argumentos Esa persona que le ha retuiteado con argumentos Se ha quedado muerta en el olvido Porque no Simplemente él responde A personas que le comentan Porque sí, detrás de todo eso Habrán personas frustradas Que no saben cómo expresar su frustración Y te buscan cualquier noticia Sin fundamentos, sin fuentes Me ha pasado a mí En el momento de que uno está frustrado No tiene el tiempo de agarrar Y buscar fundamentos O estar ahí Hay otras personas que sí Son más vivas Son más audaces Y saben cómo tratar con este tipo de gente O ya conocen cómo es Dalas Pero este tipo de gente No es la que recibía respuestas Sino las que recibían respuestas Eran gente que publicaban videos De dudosa procedencia Humillándolos y de nuevo Agarrando y comentando Sí, pero y las pruebas Buscando como que agrandar más el problema Y darle más vueltas ¿Con el fin de qué? A todo esto ¿Cuál era el fin de hacer todo esto? Es que querías salvar Colombia Bravo Dalas Acabas de salvar Colombia Dalas Colombia te tiene un gran respeto Ha salvado Y aparentemente su presidente Ha capacitado Y ha dicho de que como vivimos en una democracia Su presidente va a agarrar Y no va a poner esos impuestos tan altos Que quiere hacer Y va a pagar las deudas Y va a dejar de robar Muy bien Dalas Bien hecho Pero bueno Como podrás ver El resultado final de todo esto No era salvar Colombia Quizás sí Quizás ya la salvó Y no me he dado cuenta Tendré que revisar los nuevos tweets El fin de todo esto Aparentemente Y no hay que hacernoslo sano Siempre como dice Dalas Hay que tener prueba de todos Y hay que dudar de todos Así que lo primero que tienes que hacer Es dudar también de ese video Un video de casi 3 horas más largo Que el señor de los anillos Lleno de publicidad Claro Es su trabajo Pero que raro Una persona que quiere defenderse Subiendo un video tan largo Un montón de publicidad Extendiendo Extendiendo todo el contexto Cuando él lo pudo haber hecho Quizás en 10 minutos O menos Porque en 10 minutos ya Yo también sé Cómo funciona la publicidad En 10 minutos Puedes poner publicidad Cuantas veces te dé la gana Y bueno Pudo haber respondido a esto Pero como dicen Mucho texto Pero bueno Cada uno es libre De sacar sus conclusiones Yo la verdad Me quedo en esa posición La verdad No te voy a cuestionar Del hecho de que esté pasando En Colombia Porque yo Yo Si sé que Yo si te voy a ser consciente De que no sé A ciencia cierta Que estará pasando ahí Porque no vivo Y porque tampoco Me estoy informando bien A lo mínimo Que tendréis información Que comparten Pero yo no soy Un gran investigador Como Dalas En buscar en las fuentes Más profundas Y tener una Una red de inteligencia Que ya sabe Quién está Qué está pasando ahí No Llegamosamente Soy un humano Un mortal común y corriente Y bueno Lo único que tengo es eso Pero bueno Son cosas que pasan Son cosas clásicas De Dalas Que hace Pero bueno Su único pecado fue Buscar información Qué mala Qué mal Retuiteros Qué mal Colombianos Que están atacando a él Qué mala Qué mal Ang ofendido A un gran hombre Aquí